Hola que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo muchas gracias por dejarme tu like como siempre suscribirte compartirlo en tus redes sociales grupos de programación en todos lados he visto que se ha estado compartiendo más y en realidad eso me ayuda demasiado en esta ocasión te vengo a platicar bueno es un vídeo un poco más tranquilo no es una clase pero simplemente quiero venir a platicarte mi experiencia durante los últimos cuatro años en Udemy porque si de hecho desde agosto del 2017 estoy como instructor de Udemy principalmente del tema o del área de programación y por supuesto que te vengo a platicar de cómo es estar en la plataforma en cuanto a tema de cuánto se gana mes a mes se puede vivir de ello y cómo me ha servido el ser instructor ahí para mis siguientes vídeos para mis cursos en mi manera de expresarme y por supuesto en mejorar cada día como desarrollador y la manera en que aprendo en mi día a día así que comencemos primero te voy a platicar acerca de mis cursos y no no es un vídeo para darle promoción a mis cursos de hecho siempre están en la descripción del vídeo por si gustas ir y adquirir uno de ellos actualmente tengo cuatro cursos en la plataforma en el 2017 creé mi primer curso y aquí es guía desde cero y desde el año pasado comencé a hacerle actualizaciones con la intención de seguirlo actualizando y aportando la experiencia que me he ganado durante los últimos años por supuesto que desde su publicación porque ya era bastante viejo ya estaba un poco obsoleto empecé a meter un poco más de código nuevo clases nuevas y lo continuaré haciendo durante todo este año de hecho tengo una grabación pendiente que se va a subir al menos a la fecha de que se suba este vídeo una semana después por si quieres ir y darte la vuelta además tengo un par de cursos también de react.js uno es de hooks ya que en el 2019 salió una actualización bastante buena que cambió completamente el codebase de react.js y también tengo uno en donde hacemos cuatro ejercicios con react y es que te pueden ayudar demasiado a iniciar con esta librería pero fuera de ello esos son los cuatro cursos que tengo actualmente tenía un quinto curso pero lo di de baja debido a que necesita una actualización bastante fuerte primero que nada te voy a platicar de lo mejor que me ha sucedido estando en esta plataforma lo que yo siento que me ha hecho más feliz te cuento rápido cuando a mí me hablaron para reclutarme de Udemy o cuando me hablaron para invitarme a ser parte de la plataforma como instructor fue debido a unos vídeos que yo había grabado con otra comunidad que había creado junto a otro compañero y pues la verdad yo de mí era una plataforma en donde yo compraba bastantes cursos lo sigo haciendo y me la vivía ahí aparte de la universidad entonces para mí era un honor y una felicidad inmensa el hecho de estar como instructor ahora no como estudiante y eso me dio mucha emoción y por supuesto que me motivó a seguir aprendiendo cada vez más para generar buen material por supuesto que el inicio fue bastante bueno la verdad es que el VJS en el 2017 estaba teniendo un boom en toda la comunidad de desarrolladores porque se estaba moviendo bastante en los proyectos más grandes de todas las empresas se estaba volviendo popular vaya la librería entonces por supuesto que el sacar un curso de VJS era una venta casi asegurada entonces qué fue lo que sucedió durante mis primeros 15 días en Udemy vendí aproximadamente 200 dólares americanos que al tipo de cambio del día de hoy a la fecha de grabación de este vídeo son aproximadamente 4 mil pesos mexicanos si estás viendo el vídeo en México pues más o menos eso fue lo que gané durante mis primeros 15 días porque el primer curso lo publiqué a mitad de agosto del 2017 entonces tuve una muy buena ganancia y de ahí lo más que empecé a ganar fue de 500 dólares en un mes aproximadamente 10 mil pesos mexicanos únicamente en 30 días de venta del curso por lo cual económicamente mi iba muy bien y me motivaba a seguir grabando más vídeos y más cursos después de ahí el curso tuvo sus altibajos hubo en ocasiones que pues no se vendía prácticamente nada y hubo ocasiones en que 100 dólares 150 dólares americanos al mes pues la verdad es que si pagas muchas facturas con esa cantidad de dinero obviamente si eres un instructor que tiene miles de estudiantes pues a lo mejor ya puedes vivir con él pero a mí me gusta tener un equilibrio en tener mis proyectos y por supuesto esa experiencia ir y aplicarla a mis cursos de Udemy eso es en cuanto al tema económico en cuanto al tema de la cámara porque estoy ahorita frente a una cámara la verdad es que el ser instructor de Udemy me ayudó demasiado a perder miedo y a interactuar mejor con una cámara porque yo sé que no es tan fácil estar frente a una cámara frente a ustedes y estar exponiendo lo que tú piensas obviamente el hablar el estar frente a la cámara el moverte todo es un conjunto de cosas que se van aprendiendo y siento que el grabar cursos para Udemy me hizo mejorar demasiado de hecho si vas a mi curso y ves los primeros vídeos que tenía híjole la verdad es que la manera en la que hablaba el audio incluso era bastante y cómo fue que mejoré esta parte de el habla el estar enfrente de una cámara las explicaciones porque hace cuatro años exponía o explicaba de una manera distinta y ahorita explico de una manera diferente que a lo mejor es buena para ti pero esto fue gracias a las reseñas o feedback que la gente te deja en Udemy me dejaron muchos comentarios buenos y me dejaron muchos comentarios malos obviamente tomé un equilibrio tomé lo que yo sentía que si estaba bien la manera en la que hablaba a lo mejor era muy rápido a lo mejor era muy lento no era muy claro y ahora siento que eso fue un conjunto de todo y la explicación y la manera en que estoy hablando frente a la cámara ahorita fue en base a ustedes y por supuesto de toda la gente que siempre me ha apoyado en eso como por ejemplo tenía muchas muletillas divagaba mucho entre los temas no iba al grano como dicen aquí en mi país entonces traté de quitar todas esas cosas todas mis muletillas e ir directamente al grano y a la gente le agradó el ir al grano el no divagar tanto el explicar de manera clara siento que la gente le ha ido gustando demasiado para cerrar el tema de lo mejor que me ha pasado en Udemy y es que la verdad ese dinero extra que recibes es un boom para ti porque porque a lo mejor te gusta ir a cafeterías te gusta ir de vacaciones te gusta ir de paseo ocio en general y si ese ocio está pagado por Udemy mes a mes sientes como que en realidad el trabajo está dando resultados y por supuesto que eso te ayuda a recargarte para seguir teniendo la motivación de grabar contenido generar contenido y por supuesto seguir estudiando y dando lo mejor de ti en los proyectos qué es lo peor que me ha pasado en Udemy la verdad es que algo peor o malas experiencias con la plataforma nunca he tenido lo que sí he tenido es que es un poco frustrante el hecho de crear un buen curso tú eres el que decide si mis cursos son buenos o mis cursos son malos pero siento que un curso bien hecho hablando de calidad de audio de vídeo de la edición todo eso la verdad es que me preocupa demasiado yo me preocupo mucho porque el audio salga perfecto que la imagen salga bien y eso por supuesto que es muy frustrante porque no tengo actualmente a nadie que me ayude con ello y te darás cuenta que la gente que tiene muchos cursos en Udemy que los actualiza constantemente tiene una o dos personas que le están ayudando con eso actualmente Udemy no me genera esa cantidad de dinero para poder pagarle a alguien para que esté ahí atendiendo las preguntas o atendiendo mis ediciones que necesito obviamente que sería un tema de inversión pero siento que es muy frustrante el hecho de que el crear un curso desde cero sus descripciones sus clases bien hecho sus ejercicios me toma aproximadamente 4 o 5 meses porque no tengo el 100% de mi tiempo dedicado a ello también tengo mis proyectos personales y el trabajo así que si es un poco frustrante eso pero no es tan malo como tal simplemente es un punto que te puede servir si es que estás pensando en generar contenido para la plataforma una de las cosas que la verdad sí fue un poco frustrante pero la verdad es que es normal es común el hate siempre aparece había comentarios que no tenían sentido pero simplemente atacaban hacia mi persona a mi manera de explicar o que simplemente las descripciones o el curso no iban a la par eran cosas que por supuesto era feedback bueno para mí pero en muchas ocasiones siento que se exageraba un poco tienes que aprender a lidiar con este tipo de cosas tienes que aprender a que a lo mejor no a todos les va a gustar sino tuviera el 100% de aprobación que eso no existe siempre va a haber una dos tres personas 10 personas que no le guste tu contenido y es normal todos tenemos gustos distintos aunque si había ocasiones en que me criticaban porque no veíamos o abordamos cierto material y en la descripción si lo colocaba entonces eran ocasiones en que la gente no leía bien las descripciones y pues tú eras el culpable y eras el afectado porque te ponían una sola estrella de 5 y la verdad es que si te afectaba mucho porque ya no seguías vendiendo con la misma cantidad que otros meses porque tu calificación bajaba una estrella es un golpe muy duro al performance de tu curso por supuesto que no lo estoy haciendo para que vayas y me ponga cinco estrellas tú déjame el feedback a mí me gusta mucho que si me ponen una estrella me digan exactamente por qué a lo mejor no hablo bien a lo mejor la calidad no es la mejor pues bueno me gusta mejorar me lo tomo de la mejor manera entonces siento que eso fue lo peor los comentarios que de pronto no tenían tanto sentido y hay que aprender a lidiar con ello porque si te causa molestia otra de las cosas que siento que a lo mejor es muy pesado y que ya te lo mencioné en el punto anterior es que se genera una comunidad en cada uno de tus cursos dependiendo de cuánta gente haya comprado el curso a lo que me refiero es de que si tienes 10.000 estudiantes bueno actualmente mi curso de VIAC es en aproximadamente 49.000 personas se genera una comunidad o un foro un mini stack overflow en el cual la gente tiene sus preguntas porque a lo mejor no le funciona porque es normal que en muchas de las ocasiones no te funcione algo porque a lo mejor tienes una configuración faltante en tu sistema o porque simplemente tienes otro sistema operativo al que está usando el instructor eso es muy común de pronto se juntan 20 30 50 preguntas y no alcanzas a contestar porque es mucho tiempo y lo tienes que hacer porque es una obligación como instructor yo casi siempre trato de dejar las clases bastante claras pero sin embargo son problemas que surgen y hay que estar al pendiente una o dos horas al día contestando esas preguntas y no no es malo eso lo que pasa es que a veces necesitas una ayuda de alguien si quieres seguir generando contenido porque ojo no es un trabajo de un 100% de mi tiempo si tú eres una persona que dice yo me voy a dedicar el 100% a estar en udemy contestar preguntas generar contenido editar contenido entonces si vas a tener el tiempo suficiente hay ocasiones en que me tardo un poco y disculpa por la demora porque a veces no me ha dado el tiempo para contestar el 100% de las preguntas pero trato de hacerlo lo más rápido posible y pues aquí viene exactamente lo mismo el punto anterior la solución es la misma contratar a alguien para que te apoye pero a lo mejor el curso todavía no me da para eso espero que en algún futuro sí y pues eres bienvenido a contestar estas preguntas si es que te interesa pero bien eso fue todo lo mejor lo malo mi experiencia en udemy y los puntos que te pueden interesar como cuánto se gana que ha dejado en mí y pues es eso siento que yo he tratado de mejorar para generar mejor contenido probablemente lo haya hecho probablemente no pero igual déjame en los comentarios cualquier otra duda pregunta que tengas sobre la plataforma si te interesa también déjalo en los comentarios aquí nos apoyamos entre todos sin más eso es todo en este vídeo nos vemos hasta la próxima muchas gracias no olvides seguirme en mis redes sociales que justo aquí abajo te van a estar apareciendo como siempre lo menciono twitter y facebook únicamente es contenido de programación e instagram es contenido personal por si de pronto pensabas que subía contenido de programación también a instagram no esa red social es personal y me puedes hacer cualquier pregunta de pronto subo contenido de lo que hago en mi día a día pero sin más nos vemos hasta la próxima